¿Usted lo va a acompañar en la marcha de este domingo de iniciativa privada? Mira, nosotros sentimos que vamos mejor a ponernos a trabajar en lo que está ahí planeado. Yo creo que ahorita es el momento de proteger a nuestra gente y habrá momentos para ese tipo de acciones. Yo creo que ahorita es más bien trabajarnos en los objetivos de una mejor policía, más profesional, con los mejores ministerios públicos. Y en eso vamos a trabajar y en eso vamos a trabajar. Lo de la marcha yo creo que es un mejor momento de ser más prudentes. Entonces, ¿mejor que haya acciones en lugar de concentraciones de este tipo? Sobre todo en este momento es más recomendable hacer eso. ¿Pudiera haber riesgo? Pues, ¿para qué jugarlo? Yo creo que se puede lograr mucho sentarnos a trabajar y en eso el gobernador cuenta con todo el apoyo del sector de los cadáveres. Muchas gracias. Gracias, señor.